Este video está patrocinado por la cuenta número 1 en camisetas deportivas FUTBOL MARKET OK Al final del video te explico como ser ganador de una camiseta que vamos a sortear Así que quédate Como están campeones de galería del gol sean bienvenidos a un nuevo video Un nuevo video de noticias y comenzamos diciendo que Liga de Quito está interesado en el volante que jugó en la selección sub-20 Estamos hablando de José Cifuentes Esteban Paz confirmó que Liga es uno de los interesados en el volante ecuatoriano Sin embargo reconoce que la primera opción de los camaradas es venderlo al exterior Simplemente negocios Eduardo Lara quien dirigió a la selección colombiana es el nuevo entrenador del nacional para la temporada 2020 El técnico cafetero reemplazará a Marcelo Zuleta en el equipo criollo Claudio Bieler ganó la Copa Sudamericana 2019 con Independiente del Valle Y podría ser el gran fichaje de Liga de Quito para la próxima temporada El jugador militó por última vez en 2012 con los Alvos Esteban Paz comentó que le agradaría el regreso del TAC al plantel Este jugador tiene 35 años de edad Decidió jugar con Independiente del Valle este año Pero una grave lesión a mediados de junio le impidió actuar en los compromisos del cuadro negre azul ¿Qué te parece la idea de que Bieler regrese a Liga? Déjame en los comentarios El volante ecuatoriano Quique Saverio recibirá la más grande oportunidad de su vida Con la camiseta del FC Barcelona Él fue convocado por el técnico Ernesto Valverde para el amistoso que afrontará en el cuadro catalán contra el Cartagena Mientras se realiza la fecha FIFA Saverio es uno de los jugadores destacados del plantel filial Incluso marcando goles y con asistencias en su haber En la nómina compartirá con referentes como Piqué, Dembélé y Sergi Roberto El resto de figuras participarán con sus selecciones en los diferentes partidos oficiales o amistosos El amistoso que va a disputar será este miércoles 13 de noviembre del 2019 La Federación Ecuatoriana de Fútbol confirmó el precio de las entradas para el amistoso Donde recibirá a Trinidad y Tobago este jueves 14 de noviembre Y es algo que me molestó No es un rival muy conocido Ni tampoco es un torneo Es una fecha FIFA Las generales cuestan 15 dólares La preferencia 20 La tribuna 25 Y el palco está en 40 Si yo le veo muy elevada precio de las entradas Para ser un partido amistoso Y contra Trinidad y Tobago Esteban Paz, directivo de Liga de Quito Confirmó que el plantel espera renovar los contratos del zaguero Carlos Rodríguez Y los volantes Edinson Vega y Orejuela Para la próxima temporada En el listado no se incluye al delantero Rodrigo Aguirre Ya que el uruguayo tiene dos años más de contrato con el plantel universitario Esto ha sido todo en cuanto a las noticias Si te ha gustado no te olvides de dejar tu me gusta y compartir el video Suscribirte y ver los demás Los demás videos Bueno campeones, la página de Football Market Me han enviado estas camisetas que tengo puesta La del Real Madrid La camiseta del Inter de Milán Y la camiseta del Manchester United Que va a ser sorteada Solo esta camiseta Pasos a seguir para ganártela Obviamente seguir la página en Instagram de Football Market Que va a aparecer en este momento Y también mi Instagram personal Para poder ganarte la camiseta del 10 de Manchester Fácilmente, fácilmente Anda a seguir a nuestros amigos Y si quieres comprar camisetas baratas y de buena calidad Football Market Solo en Football Market Tienen ahora una promoción Porque se acerca diciembre Y la pila ahí Football Market ¡Suscríbete al canal!